Los comparadores nos permiten establecer relaciones entre diferentes números que tenemos almacenados en registros o en contadores, pues podemos establecer si estos números son iguales o uno es mayor que otro. Y estos son los bloques que vamos a utilizar. Por un lado tenemos el comparador de igualdad, que este tiene dos operandos, el operando A y el operando B, de distintos números de bits, tenemos comparadores de 3, de 4, de 5, de 8, si el operando A es igual al operando B, pues se me va a activar la salida, se pone a 1, y el otro bloque que tenemos es para saber si uno es menor que el otro, en este caso la salida se pone a 1, si el operando A es menor que B. Fijaros que aquí da igual donde introduzcamos los operandos, los podemos cambiar, digamos que es conmutativo, A es igual a B, me da igual si los introducimos en diferente orden, sin embargo aquí sí es importante que el operando A es este de aquí, y lo que se compara es si el A es menor que el B, que no es lo mismo que el B sea menor que el A. Con estos dos comparadores, el de igualdad y el menor que, podemos obtener el resto de relaciones, menor o igual que, distintos, mayor, etc. Estos son los dos básicos. Vamos a verlo con un ejemplo, vamos a partir de este circuito de ejemplo, en el que tenemos por aquí la consola que ya conocemos, donde introducimos un número de 3 bits por los switches, lo guardamos en un registro de 3 bits, cuando apretamos la tecla Enter. Por otro lado tenemos un contador también de 3 bits, que se va a incrementar con otro pulsador. Y vamos a establecer las relaciones que hay, las vamos a visualizar. Por un lado tenemos, vemos si el dato que hemos introducido es menor que lo que hay en el contador, se me va a encender un LED, y por otro lado vamos a ver si el dato que hemos introducido es igual a lo que está en el contador. El dato del contador es variable, lo podemos ir cambiando con esto y podemos ir viendo lo que va ocurriendo. Y en el display mostramos el valor del contador. Bueno, pues el escenario es este que tenemos aquí, vamos a cargar el circuito y vamos a hacer la prueba para comprobar el funcionamiento de esto. Inicialmente lo que tenemos aquí es un 0, y en este LED que está aquí apagado estamos comprobando si el 0 es menor que 0. El 0 no es menor que 0, son iguales, pero no es menor, con lo cual este LED está apagado. ¿Veis? Este LED de aquí lo tenemos apagado. Sin embargo, 0 es igual a 0, con lo cual este LED, este de aquí, lo tenemos encendido. Si yo ahora incremento el contador, pues ocurre que 0 es menor que 1, por tanto se me enciende este LED, y 0 no es igual a 1, con lo cual este está apagado. Y ahora ya, si yo sigo incrementando, pues esta relación se sigue cumpliendo hasta que lleguemos otra vez aquí a 0, que 0 no es menor que 0, y 0 es igual a 0. Vamos a meter otro número, ahora le metemos, por ejemplo, un 3. Capturamos un 3, y ocurre que el 3 no es menor que 0, con lo cual está apagado, y el 3 no es igual a 0, con lo cual los dos LEDs están apagados. Incrementamos, esto se sigue comprobando, se cumplen las mismas relaciones, igual que antes. 3, 2, ahora se cumple la igualdad, 3 es igual a 3, y ahora 4, perdón, 3 es menor que 4, 3 es menor que 5, 3 es menor que 6, 3 es menor que 7, pero 3 no es menor que 0. Aquí hemos visto con un ejemplo muy sencillo cómo funcionan estas comparaciones. Y insisto que aquí tenemos, son comparadores de dos operandos. Pero, en muchos circuitos vamos a utilizar comparadores de un operando. Es decir, en el que tenemos dos operandos, pero uno es constante. Por ejemplo, cuando hemos hecho los códigos de la caja fuerte, en la que introducimos una caja fuerte, para abrir una apertura de código, pues uno de los valores es una constante, y comprobamos el valor que ha introducido el usuario con esa constante. O también, esto lo utilizaremos mucho para implementar comandos. Cuando el usuario me ha introducido un comando, que será un número concreto, pues, podría hacer una cosa u otra. Entonces, ese tipo de operaciones, que también las podemos hacer con dos operandos, simplemente metemos uno constante, pues así lo tenemos más compacto. Y lo mismo con el de igualdad. Podemos hacer, comparar si la A es menor que un parámetro constante. Entonces, como ejemplo, vamos a ver este de la caja fuerte, que ya lo hemos hecho muchísimas veces, pero vamos a ver ya su versión mejorada. Es el típico en el que, cuando metemos un código, pues la caja fuerte se nos abre, si hemos introducido el código correcto, y si no va a permanecer cerrada. Pues el circuito ya, el definitivo sería este. Tenemos nuestra consola, con sus tres switches, su tecla Enter, con esto introducimos el dato, que se almacena en este registro. Además, lo sacamos aquí por el sitio de segmentos, simplemente para verlo. Obviamente, en una caja fuerte de verdad no, porque nos podrían ver cuál es nuestro código. Y luego esto, lo comparamos con el código de apertura, que lo tenemos metido aquí como parámetro. En este caso, le hemos metido el código 5. Entonces, si el código introducido por el usuario es igual al 5, lo que ocurre es que se nos abre el servo, y se nos va a encender el LED de encendido. Insisto que este circuito ya lo hemos hecho, lo que pasa que antes lo hacíamos con puertas lógicas. Pues ahora utilizamos este comparador, que en este caso es el comparador de un solo operando y constante, y vemos que el circuito es mucho más compacto, mucho más fácil de cambiar, y es mucho más general, mucho más legible y mucho más fácil. Vamos a probarlo. Este sería aquí. Aquí en la cámara vemos el escenario. Vamos a ponerle el servo de la fuente. Este pulsador de aquí no me haría falta. Cargamos el circuito. Y inicialmente, pues introducimos por ejemplo el 0. La caja no se abre, el LED tampoco se enciende. Le metemos el código 1. Tampoco pasa nada. Le metemos el código 3. No hace nada. Le metemos el código 7. No hace nada, pero si le metemos el código correcto, el 5, entonces la caja se nos abre. Este valor, el código correcto, ya permanece almacenado en el registro. Con lo cual, si nosotros cambiamos ahora aquí los switches, veis que no pasa nada. Sigue en su estado actual. Porque ese 5 está almacenado en el registro. Si ahora le damos al Enter y metemos otro, pues la caja se cierra y el LED se apaga. Con lo cual, ya estamos en el estado inicial de que tenemos que introducir otra vez el código correcto para volver a abrir la caja y se nos enciende el LED. Pero lo importante de esto es que ahora este circuito es muy legible, es muy fácil de entender. Y ahora ya, con esto que hemos visto de los comparadores y de los registros, pues ya podemos hacer cantidad de aplicaciones. Esto combinándolo con todo lo que ya sabemos de los tutoriales, de los contadores, los registros, los biestables. Son elementos que si los vemos por separado son súper sencillos, pero ya nos van a permitir hacer una gran cantidad de cosas. ¡Gracias!